¡Suscríbete al canal! Pero quisiera recalcar algo, creo que como humanidad hemos logrado grandes avances en materia de investigación, en materia del combate a esta pandemia que tenemos ahorita presente y creo que hemos hecho un buen trabajo. Creo que en un año se logró muchísimo, yo creo que si bien no tengo la fortuna de ser una persona del sector médico que está en el combate, en la primera línea a esta enfermedad, sí creo que como entusiastas de la tecnología hemos compartido nuestro tiempo de cómputo para la investigación y en ese sentido creo que ha habido grandes resultados. Entonces estamos, como dijo el director de la OMS, estamos viendo la luz al final del túnel, esperemos que así sea, esperemos que sea un 2021 mucho mejor. Quiero decirles también que yo seguiré aquí con ustedes en este canal compartiendo videos acerca de soluciones, acerca de actualizaciones, acerca de cuestiones que tengan que ver con el sistema o el ecosistema de la manzana. Yo seguiré aquí con ustedes y por otro lado quiero recordarles que por ahí había mencionado acerca de un sorteo. Voy a estar regalando unidades de estado sólido de 480 gigas y bueno, la única condición es que me apoyes en este canal con tu suscripción y también tengo por ahí un proyecto interesante. Cuando yo comencé este canal, pues bueno, yo comencé hablando de distintas cosas que tenían que ver conmigo y bueno, poco a poco se fueron enfocando, las fui enfocando a la cuestión de la tecnología que es en lo que yo me desenvuelvo, a la cuestión del diseño gráfico y por qué no también otra de las cosas que hago, de las tres vertientes más importantes que hago, a la cuestión del desarrollo y diseño web. Entonces quiero comentarles que en la descripción de este video van a encontrar ustedes el enlace al nuevo canal. No quiere decir que este va a dejar de existir, simplemente vamos a tener dos canales, vamos a tener un canal para un servidor como marca personal y vamos a tener el canal del negocio, el canal de la microempresa que es Insight Tech, aquí en la descripción está el enlace. Entonces quiero que me apoyen con su suscripción a ese canal y obviamente a este también y si me sigues en mis redes sociales, bueno, pues qué mejor, por ahí mándame un comentario y agrégame a Instagram para yo saber, bueno, con quién tengo que interactuar al momento de decirle, de determinar al ganador, vaya. Vamos a regalar cinco unidades de estado sólido, entonces me estaré comunicando contigo por Instagram para informarte que eres uno de los ganadores y pues bueno, para que nos pongamos de acuerdo en cómo te lo hago llegar. Por mi parte, por este 2020, eso es todo, ha sido un gran año en este canal, ustedes me han apoyado bastante a tener ya casi 13 mil suscriptores y bueno, más de tres millones de visualizaciones que se dicen muy sencillo, pero en realidad muchísimos otros canales de tecnología ya las quisieran, no es sencillo y esto ha sido gracias a ustedes. Entonces a ti, donde quiera que me estés viendo, un fuerte abrazo, muy sentido, con mucho cariño, donde quiera que te encuentres, deseo para ti y para toda tu familia un mejor 2021 que esté lleno de salud principalmente, ya con salud nosotros nos encargamos de cosechar esos éxitos que tanto nos merecemos. Recordarles que aquí voy a seguir en José Juan Gómez Servín y también en el canal de Insight Tech, no olvides seguirme, por favor, en la descripción encontrarás el enlace y pues bueno, voy a considerar eso para los ganadores de las unidades de estado sólido. Ahora sí, hasta la próxima amigas y amigos, que estén muy bien, donde quiera que se encuentren.